Escuela Bilingüe Villas del Campo anuncia su matrícula para este periodo 2023-2024. Deja que tus hijos aprendan y practiquen música, deportes y ciencia. Preescolar con el método Imaginarian. Primaria con los mejores métodos de aprendizaje. Acepte alco. Pearson Ambition Med. Te ofrecemos secundaria completa con SPGOT. Acreditación con Microsoft International. T-Box. Acreditación con Excellence in English. Con San Diego University. Plataforma educativa con Club Campus. Escuela Bilingüe Villas del Campo. Ofreciéndote siempre lo mejor en instalaciones. Con maestros altamente capacitados. Siempre en mejora constante para que tus hijos tengan la mejor educación. Escuela Bilingüe Villas del Campo. San Pedro Sula.